Aquí le hacían una pregunta y voy a resumirla porque la ley no hay mucho, son dos partes, pero la segunda parte dice que si ahora con esto el mundial y todo, si estará mal que los cristianos seamos apasionados por las diferentes elecciones, por ejemplo, latinas, él dice, ¿verdad?, que es una pasión tremenda. Que si será eso pecado y será eso, eso estará mal o si será pecado y le dicen, bueno, le dicen a usted hoy 30 de noviembre, le dicen a usted que, que bueno, que ojalá México gane, gane hoy para el programa en la mañana, pues no, no, no se ha jugado ese partido, pero le están deseando suerte para el partido de esta tarde. Es natural que todos, de acuerdo a la nación que pertenecemos, nos identifiquemos con nuestro equipo de fútbol, de básquetbol, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora que perdió México, ¿verdad?, este, contra Argentina, yo les dije a muchos amigos míos, cristianos y algunos familiares, que decimos vulgarmente en México, ¿a qué le tiraban?, o sea, ¿qué esperaban?, o sea, pongamos que hubiéramos ganado Argentina, no hubiéramos pasado de ahí. O sea, México es una potencia futbolística que jamás ha hecho nada en ningún mundial. Así que, ¿por qué esperanza pudimos, por qué, por qué nos enojamos que haya perdido contra Argentina cuando no podemos esperar mucho más de México? Creo que hoy juega contra la Riva Saudita y tenemos que ganarle por tantos goles y si no, va a ser dificilísimo que pasemos ni siquiera cuartos de final porque no somos una potencia como Brasil, como Francia, como Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, apasionarse demasiado por eso y llorar, ser de personas en México que se emborracharon junto al ángel de la independencia, maldijeron a Argentina, otros se drogaron, otros hasta la mujer dejaron porque la mujer está a favor de otro equipo. Bueno, esta es la pasión que debemos evitar. Entonces, hay que ver todo con prudencia, con serenidad, el fruto del espíritu es dominio propio y no permitir, ¿verdad?, ya sea que ganemos o que perdamos, si ganamos, pues, pudiéramos llegar a tener la copa de oro. Bueno, ya lo tuvimos, ¿y qué, verdad?, nos sentimos orgullosos, pero no pasa de ahí. Después, a la semana, dos semanas, la vida continúa normalmente y viene otro mundial y gana otro equipo. Entonces, no debemos permitir que estas pasiones lleguen a ese grado de poder, inclusive, afectar nuestra vida personal y nuestra vida espiritual. Yo debo reconocer que ayer oraba por la gente que estaba en el estadio cuando veía que iban a jugar Estados Unidos e Irán, doctor Aldousin, con todo lo que hemos estado estudiando, Estados Unidos e Irán, reunidos en un solo lugar, ver esas dos banderas, cuando uno ha visto manifestaciones donde queman una, queman otra y los ultraradicales, dice, yo ayer debo reconocer que yo oraba por todos los que estaban ahí, digo yo que ningún ultraradical salga aquí con una tontera, pero bueno. Bueno, dice, ¿podría explicar por qué si Cristo salva, condena a los pastores a sus ovejas si no diezman? Esto nunca había, no sabía yo que eso pasaba. Bueno, digo, ya no hay condenación alguna, Romanos 8.1, para el que esté en Cristo Jesús. Nuestra condenación o nuestro juicio ya se llevó a cabo en la cruz de Cristo. Los pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados por la sangre de Jesucristo y por el regalo de Dios. Ahora bien, el diezmo, vemos nosotros claramente que en el Antiguo Testamento era obligatorio y en el Nuevo Testamento ya no hay nada obligatorio, es voluntario. Según de Corintios 9, cada quien de como propuso en su corazón, no por necesidad, sino con un corazón alegre. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 16, del 1 al 3, nos habla que ya es la ofrenda la que nosotros damos. Ya no es un diezmo, diez por ciento que tiene que ser obligatorio. Ahora cada quien nos da la libertad, Dios, de dar el 15, el 20, si en el Antiguo Testamento fue el 10, pues ya en el Nuevo Testamento estamos ligados a la ley. Si de una forma religiosa damos nada más el 10 por ciento, no da lo que da en tu corazón, el 15, el 20, el 30, el 40, el 50 por ciento. Mientras más crezcas, mientras más cerca estés del Señor, más generoso serás para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque nunca podremos pagar lo que en la cruz hizo por nosotros. Así que no hay ninguna condenación. Cuando alguien no diezma, ¿verdad? Simplemente tus finanzas van a ser lastimadas, simplemente vas a tener problemas de que ya no te va a alcanzar muchas veces por tu avaricia y por tu egoísmo de creer que tú puedes mantener todavía el sueldo o el dinero que Dios nos ha dado y manejarlo a tu propio antojo. Así que cuando somos cristianos, mientras más das a la obra de Dios, mientras más generoso eres, más bendición tendrás de Dios. Sí, tengo amigos pastores con los que comparto constantemente que algunos creen que el diezmo es todavía obligatorio, algunos creen que es voluntario. Y esto, ¿verdad? Usted estudie la palabra y pregúntele al Espíritu Santo a ver qué opina usted al respecto. Pero ninguno de los que conozco, conozco que es muy estricta en cuanto a la importancia del diezmo. En algunas denominaciones son muy estrictos, aún más, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos algunas muy estrictos, pero nadie para ganarse la salvación. Nadie diezma, nadie cree, nadie los que conozco diezma para salvación y que si no diezma es condenación. Nadie lo cree así, si alguien, si a usted sabe a alguien que, o su pastor cree así, no sé, tal vez, no sé, no sería, salga corriendo, ¿verdad? Es lo que quería decir, entonces mejor lo digo. Porque no hay condenación para los que estamos en Cristo. Claro. Si ya tiene al Señor Jesucristo en su corazón, podrá haber consecuencias de no hacer algo que usted debe hacer, ¿verdad? Estoy seguro que el Espíritu Santo en algún momento le dice, apoye, ofrende, haga esto, haga lo otro. Y usted, no, no puedo, no puedo, no puedo, será en otra, Señor, será un otro Señor. Entonces cuando tengamos algún problema económico, creo que pasa lo mismo del cielo para acá. No, no puedo, no puedo, será en otra, hijo mío, ¿verdad? Porque, porque, Dave, él es recíproco con nosotros también. Si nosotros volvemos a él, él se volverá a nosotros. Y ahí está hablando financieramente también. Entonces, este, creo que, pero no para condenación, sino para los beneficios que tenemos como cristianos aquí, aquí en la tierra. Claro. Dice don Norman José, doctor Aldousin, ¿cuándo sucederá que Estados Unidos traicione a Israel? Bueno, ya desde esta última administración, cuando salió Trump, ¿verdad? Adentro, los demócratas están gobernando ahorita Estados Unidos, ya ha habido bastante tensión entre esta administración e Israel. Recordamos que cuando el presidente Obama, comenzó desde el presidente Obama, fue Netanyahu a la Casa Blanca, él no se presentó. Él estuvo en contra completamente que Netanyahu fuera a la Casa Blanca y no estuvo en la reunión. Bueno, algunos senadores lo recibieron y, pues, cuando vino Trump, vino a reanudarse esta relación muy fuerte, ya que el mismo Trump permitió que la embajada se pasara de Tel Aviv, ¿verdad? A Jerusalén, la embajada norteamericana. Ahora, esta nueva... Que se iba a caer en el mundo, que con eso iba a... Iba a haber guerra y muerte, entonces nada pasó con eso. Claro, sí, o sea, fue un acto simbólico simplemente de amistad, donde Estados Unidos le decía a Israel, ¿verdad? Estamos con ustedes, reconocemos que Jerusalén, ¿verdad? Es la capital realmente de la nación de Israel. Hasta ahí llegó la cosa. Y ahora se cambió todo esto, ha habido mucho más tensión, porque ahora ya Biden está tratando, ¿verdad? De impedir que otras naciones pongan sus embajadas en Israel, y aunque tiene que mantener... En Jerusalén. En Jerusalén. Digo, sí, en Jerusalén. Ya. Exactamente, en la ciudad de Jerusalén. Pero aún cuando esto esté sucediendo, tiene que mantener relaciones diplomáticas con Israel, porque es la única nación democrática en el Medio Oriente, y a Estados Unidos no le conviene traicionar completamente a Israel, porque, repito, el control de Estados Unidos en el Medio Oriente es por la ayuda de Israel. Sabemos que todas las naciones árabes, los Emiratos, Bahrein, etcétera, etcétera, se están uniendo en acuerdos, el acuerdo famoso de Abraham con Israel, para que Israel los proteja a las naciones árabes de la amenaza de Irán. Así que si Israel no tuviera una relación con Estados Unidos, esto no podría ser posible, pero esta relación va a terminar, repito, no con la traición de Estados Unidos contra Israel, sino cuando Israel caiga a través de un ataque nuclear, o económicamente, o moralmente, como ya es una nación dividida, pero el día que esto suceda, es cuando realmente Putin, o el Gog del futuro, que tal vez sea otro, no lo sabemos, ataque a Israel. Le pregunto a don Norman, este, pastora Dusin, ¿cómo serán las personas que han sido cremadas cuando venga Jesús como juez del universo? Sí, cuando muramos, no hay ninguna ley que prohíba la cremación, ¿verdad? Porque si nos entierran, los gusanos nos van a comer de todas maneras. Los que se ahogan, toda la carne se la comen los peces. Así que los que creman, quedan completamente convertidos en ceniza. Y en Mateo capítulo 10, Cristo dijo que no nos interesara el cuerpo, sino a que cuya alma puede acabar en el infierno. Entonces, si tú en tu corazón quieres que tu familia o los personajes que murieron de tu pariente sean cremados, ¿verdad? No hay ningún problema. Otros prefieren el entierro, tampoco hay problema. En el Antiguo Testamento, estaba prohibida quemar los huesos como un símbolo de los reyes y de los líderes, pero no en el Nuevo Testamento. Soy Amy León y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace y ver cada uno de los videos que tenemos para ti. Así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido. Gracias.